Hola, buenas tardes. Disculpad los problemas técnicos que hemos tenido en el directo. Como bien hemos comentado, esto es una webinar dirigida principalmente a cardiólogos, médicos de atención primaria, con respecto al manejo del paciente diabético, que es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular y como ustedes saben, en los últimos años hemos asistido a una cantidad de novedades en cuanto al manejo de este paciente que mejoran el pronóstico cardiovascular y el 30% de nuestros pacientes son diabéticos. Tenemos que implicarnos en el manejo de este riesgo y sobre todo mejorando el pronóstico de nuestros pacientes. Para ello, esta tarde tenemos a dos ponentes. Por una parte, un médico de endocrinología, el jefe de servicio de endocrinología del Hospital PESET, que es el doctor Carlos Morillas, y por otro lado, un cardiólogo clínico del Hospital General de Alicante, que es el doctor Vicente Arrarte. Van a ser dos ponencias cortas, de unos 15 minutos cada uno, y luego vamos a tener un debate sobre el riesgo cardiometabólico de nuestros pacientes. Agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a Novo Nordics el haber podido facilitarnos este canal para poder llegar a todos vosotros. Y como siempre, nuestro agradecimiento a Novo Nordics, que no se ha metido para nada en los contenidos y sí nos ha dinamizado y nos ha facilitado la realización de este webinar. Pedir disculpas por los problemas técnicos, vamos un poquito de retraso, pero como los vuelos de los aviones, vamos a llegar a la hora. Y ahora al doctor Morillas, le dejo la palabra para que nos forme acerca del manejo de este paciente. Adelante, Carlos. Bueno, pues vamos cogiendo tiempo y os voy a decir la relación de la prevalencia de obesidad y diabetes, que son las verdades, bueno, tenemos la pandemia de la COVID, pero estas son las pandemias del siglo XXI en España y en el mundo occidental. La prevalencia de obesidad en España es del 22 al 25%. La prevalencia de diabetes tipo 2 en relación con esa obesidad es del 14%. Esto es llave. Un momento. Ahora ya creo que veis la pantalla, ¿no? La prevalencia de obesidad y diabetes en España están relacionadas. En España hay aproximadamente uno de cada cuatro pacientes son obesos, con un IMC mayor de 30. Esta gran prevalencia de obesidad determina que tengamos una prevalencia de diabetes tipo 2 del 14%, aunque muchos de ellos no lo saben, es un 8% saben que tienen diabetes tipo 2, un 6% no lo conocen, ya que la diabetes hasta que a veces aparece una complicación crónica como es la mori-mortalidad cardiovascular, no lo conocían los pacientes. El diabético tipo 2 en España se muere más del 50% por causas cardiovasculares y si tienen más de 65 años, dos terceras partes de la diabetes tipo 2 se muere por causa cardiovascular y fundamentalmente cardiopatía isquémica. Y sobre todo el diabético tipo 2 lo que tiene es una obesidad de distribución centrípeta con una cintura prominente, generalmente los varones por encima de 102 centímetros y las mujeres por encima de 88 centímetros. Si el paciente diabético tipo 2, el 50% son obesos y el 40% tienen sobrepeso, solo hay un 10% con normo peso, debemos dar fármacos que hagan disminuir el peso y los dos únicos fármacos que hacen disminuir el peso son los agonistas del receptor de GLP-1 que son los más potentes en la pérdida ponderal y los glucosúricos o isegeleteros. La meformina, que es el tercer fármaco en discordia, en cuestión de peso es un efecto neutro. Si hemos comentado, el 90% de diabéticos tienen sobrepeso u obesidad, ya de lección, aunque no tuviesen un alto riesgo cardiovascular, deberíamos dar fármacos que ayuden a perder peso. Vamos a hablar de los fármacos que hacen perder peso, aunque luego ya Vicente también nos comentará más. Y esa GLP-2, además de ayudar a perder peso por el efecto glucosúrico y al perder glucosa por la orina, hace que haya una disminución de ponderal, producen beneficios cardiovasculares, sobre todo por el efecto hemodinámico, disminuye precarga, disminuye poscarga, eso llevará a una disminución de la congestión pulmonar y a una disminución de la hiperfiltración renal. Todo ello hace que haya un beneficio cardiovascular y renal, aunque se mantenga una aplicada estable. En los estudios cardiovasculares se busca que el grupo placebo y el grupo de intervención no haya diferencias en cuanto a la hemoglobina helicosilada y aunque siempre hay una cierta disminución de la hemoglobina helicosilada en el grupo de intervención, hay un beneficio cardiovascular independiente del descontrol metabólico. Pero los GLP-1, además de la disminución de peso por su efecto a nivel cerebral y a nivel de disminución de vaciamiento gástrico, a nivel cerebral producen sensación de saciedad, disminuye el vaciamiento gástrico y eso nos hará que disminuya el peso, pero luego hay unos efectos a nivel del corazón, a nivel pancreático, pero sobre todo a nivel de colación que mejora la arterioesclerosis. Los efectos sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos de los GLP-1 no son como los ISGLT-2 que eran unos efectos hemodinámicos. Aquí es sobre todo mejoría de arterioesclerosis y el beneficio cardiovascular, por tanto generalmente es un poco más tardío que el glucosúrico que es un beneficio hemodinámico y el beneficio cardiovascular lo encontramos ya en el primer mes de inicio del tratamiento. Mientras que los beneficios cardiovasculares de los GLP-1 habitualmente aparecen al año o dos años por mejoría de la arterioesclerosis. Aquí lo habéis resumido, los ISGLT-2 sobre todo son efectos hemodinámicos, los agonistas de GLP-1 son sobre todo efectos anti-arterogénesis. Ambos llevarán a disminución de eventos cardiovasculares mayores, a mejoría de la nefrotoxicidad y también a disminución del peso, uno, los GLP-1 por saciedad y por disminución del vaciamiento gástrico y los glucosúricos por aumento de la glucosuria y entonces tengo un balance negativo de las calorías. Eso es lo que ha llevado que desde el año 2018 pero en el 2020 la decisión inicial de dar un fármaco para la diabetes tipo 2 para la Asociación Americana de Diabetes y la europea, si tengo un paciente con enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o con factores de riesgo cardiovascular y esto podéis pensar, ¿cuántos pacientes de atención primaria tienen alto riesgo cardiovascular? Pues acaban de salir en una publicación en octubre con la red de datos de Cataluña y es el 94%. Un 54% tienen muy alto riesgo cardiovascular, de ellos 27% han tenido un evento cardiovascular. El otro 40% tiene alto riesgo cardiovascular. Es decir, ese 94% se beneficiaría de la decisión inicial de dar, si hay una arteriosclerosis predominante, un GLP-1. Ya sabéis que los GLP-1 para financiarse en España se requiere que el IMC de entrada sea mayor del 30 kg m2. Pero acordaros que solo tiene el 50% de los diabéticos tipo 2. Uno de cada dos diabéticos son obesos. Pero si predomina de entrada del insuficiente cardíaco o la enfermedad renal crónica, la elección serían los ISGLP-2. En el raro caso de que no hubiese un alto riesgo cardiovascular, ni enfermedad cardiovascular, ni enfermedad renal, como muchas veces debemos prioridad, la pérdida de peso, porque ya hemos comentado que el 90% de diabéticos tiene sobrepeso u obesidad se le debería dar GLP-1 o ISGLP-2. Ya os comento que los GLP-1 solo se financiarían en caso de presentar un IMC mayor de 30, es decir, de ser paciente obeso. La Sociedad Española de Cardiología, con el Grupo Español de Nefropatía Diabética, en el que intervinimos el doctor Arrat y yo, como representantes de nuestra comunidad, y el doctor Gorri, establecimos que de entrada siempre hay que hacer estilo de vida saludable, dieta mediterránea, ejercicio físico, aeróbico y anaeróbico, y suspensión del tabaco. Si predomina la insuficiente cardíaco o la enfermedad renal, nos deberíamos de cantar más por el ISGLP-2. Si predominase la arteriosclerosis, deberíamos dar un GLP-1. Todo ello sin olvidarnos de la ciudad cetil salicílico, de una estatina de alta potencia, de, aunque lo podemos discutir, yo pienso que la meformina en general, aunque tiene menos evidencias cardiovasculares, se debería mantener o darla también a la vez que ISGLP-2 y GLP-1, lo podemos discutir después, y de un IECA o ARADOS. Yo pienso que en un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular y diabético, que acordaros son el 94%, nos fijaríamos en el filtro glomerular para decantarnos del fármaco. Si tengo un filtro mayor de 45%, daríamos meformina, y si predomina la enfermedad renal o la insuficiencia cardíaca, nos iríamos más a ISGLP-2. Y si lo que no predomina enfermedad renal ni la insuficiencia cardíaca, si no es más arteriosclerosis, daríamos más un GLP-1. Entre filtrados de 30 a 45%, ya sabéis que los ISGLP-2 están en duda de poderlos dar en ficha técnica como de entrada. Entonces, nos decantaríamos más por el GLP-1. En caso de un filtrado de 15 a 30%, sin ninguna duda, ahí ya no son efectivos los ISGLP-2 y daríamos más los agonistas del GLP-1. Acordaros que los agonistas del GLP-1, para estar financiados, el IMC debería ser mayor de 30 kilogramos metro cuadrado y por debajo de 15 de filtrado, aunque en ficha técnica los GLP-1, los ensayos se han dado hasta 15, las sociedades de nefrología, la Sociedad Europea y la Sociedad Mundial de Nefrología reconoce que se pueden mantener los GLP-1 hasta filtrados de prediálisis. Si tengo una obesidad importante, una obesidad grado 2, probablemente debemos también plantearnos la cirugía metabólica, aunque el uso del GLP-1 y del ISGLP-2, generalmente y en combinación, puede que pudiésemos ahorrarnos de tener que recurrir a cirugía metabólica. Y a pesar de todo lo que os he dicho y de que los pacientes que se van en primaria y por supuesto en cardiología son de alto, muy alto riesgo cardiovascular, en más del 90% de diabéticos, en el año 2019, lo que creció más en números absolutos, no en relativos, fueron los IDPP-4, que tienen un efecto neutro a nivel cardiovascular y es verdad que ISGLT-2 y GLP-1 han ido creciendo, pero en números relativos no de forma muy importante para los beneficios cardiovasculares que han demostrado. Y por último, como mensajes para casa, alta prevalencia de obesidad, porque la diabetes tipo 2, el 90% tiene sobrepeso u obesidad, con obesidad el 50%, con obesidad centípeta el 70%, que son de alto, muy alto riesgo cardiovascular, en la mayoría de los pacientes solo hay un 6% de los diabéticos tipo 2 con sobrepeso u obesidad que no tienen alto riesgo cardiovascular, que los agonistas del GLP-1 son los más eficaces en reducción ponderal y en reducción, si lo que predomina la arteriosclerosis, que yo creo que existirá la más vigente en su presentación, y que ambos grupos terapéuticos que os he comentado reducen el riesgo cardiometabólico, me decantaré más en ese GLP-2 si predomina insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica y me decantaré más por el GLP-1 si predomina una obesidad importante o predomina más la arteriosclerosis. Sin nada más, Vicente hará la presentación siguiente. Muchas gracias, Carlos. Ahora el doctor Vicente Arrarte, desde el punto de vista del cardiólogo. Vicente es cardiólogo clínico del Hospital General de Alicante y es presidente también de la sección, bueno, la Asociación de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Adelante, Vicente. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Y gracias también, Carlos. Es un placer compartir contigo este webinar. Agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología la invitación y a Novo el patrocinio de esta reunión. Bueno, decir que ahora pasa a ser cardiólogo clínico del Hospital de Alicante básico porque ya terminó mi presidencia de riesgo vascular hace unos días, pero bueno, sigo implicado plenamente en la Asociación de Riesgo. Bueno, podemos perfeccionar el manejo de riesgo cardiometabólico a nuestros pacientes. Vamos a ver si puedo pasarla. Estos serían mis conflictos de interés sobre la temática de la diabetes. Bueno, primero de todo, me gustaría dejar claro que el paciente diabético, que es como has dicho antes, Lorenzo, son un 30% de los pacientes que tenemos en nuestras consultas, en los pacientes que tienen eventos coronarios, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero es que en todo, en todo lo que vemos en nuestra práctica clínica habitual, la diabetes está fuertemente relacionada, incluso en pacientes con friolación auricular. Tener muy en cuenta también que la presencia de diabetes y cardiopatía vienen fuertemente relacionadas con el hecho de que tengamos el problema que ha comentado Carlos de la obesidad, del índice de masa corporal. Y además, más de un tercio de los pacientes que vemos tienen comorbilidades importantes y ya criterios de muy alto riesgo vascular. Por tanto, tenemos que ser mucho más agresivos en toda la comorbilidad asociada y, por supuesto, tenemos que tratar adecuadamente a nuestros pacientes diabéticos, no dejándolo de lado como hemos hecho tantos años porque pensábamos que era condición de otro especialista. Desde hace muchísimos años, la verdad es que esto cambió. Parece mentira que en la época previa, el 2008, se estuviera hablando de la diabetes, de manejo, de intentar controlar la glicada y pudiéramos ver, como vemos en esta diapositiva, que ciertas medicaciones tuvieran al menos relación, luego algunas de estas relaciones se han ido contrastando y se han visto que no eran de todo ciertas, pero que pudiera haber cierta relación con aumento de la insuficiencia cardíaca, con aumento de infartos de miocardio y pensáramos que esta era la estrategia terapéutica adecuada, evidentemente, estábamos muy equivocados. Y afortunadamente, ya digo, en estos cinco últimos años hemos visto que la estrategia del tratamiento en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y que tuvieran algún tipo de relación con el efecto cardiovascular, bien por insuficiencia cardíaca o bien por aterosclerosis, que todos o la mayoría van a tener antes o después por el riesgo más aumentado de este tipo de pacientes en desarrollarla, pudiéramos elegir o más que elegir, tener claro que hay dos formas de estrategias terapéuticas que nos van a llevar a hacer las cosas bien. Uno por la línea de prevenir la insuficiencia cardíaca o tratar la insuficiencia cardíaca que sería, como ha comentado Carlos, con el tratamiento con los ISGLT2 y otro con la línea más centrada en el manejo de la aterosclerosis o de prevención de la aterosclerosis que los agonistas GLP-1, algunos de los agonistas GLP-1 como veremos a la continuación, pueden hacer esa reducción que al final lo importante es reducir morbimortalidad, reducir eventos cardiovasculares y por tanto hacer que nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tengan menor riesgo de desarrollar problemas que los lleven incluso a la muerte precoz. Este esquema simplemente es para decir que si utilizamos la forma de valorar a los pacientes con diabetes mellitus que previamente nos centramos sobre todo en ese manejo de la glicada que sería sobre todo principalmente en el camino de la afectación microvascular, ese círculo que empieza por lo microvascular pero que también tenemos que tener muy claro que la reducción de afectación a nivel macrovascular o de eventos cardiovasculares va a ser fundamental, nos ve a un círculo que va a llevar en cualquier caso a tener que plantearnos varias estrategias terapéuticas. Por un lado, la estrategia preventiva puramente en los pacientes con aterosclerosis vamos a tener que utilizar aspirina, estatinas, también el hecho de usos de yecas o de beta bloqueantes que también en los pacientes con insuficiencia cardíaca van a ser totalmente imprescindibles pero al final el camino nos lleva a un manejo centrado en la metformina, en los ISGLT2 o en los agonistas GLP1 en la mayoría de los pacientes para hacer que las cosas tanto a nivel microvascular como macrovascular se esté haciendo adecuadamente. Por tanto, tenemos una forma de tratar a nuestros pacientes que siendo muy reductores de todas las opciones que tenemos en diabetes que es amplísima pues nos llevaría a tener que plantearnos la estrategia centrada en sobre todo prevención de la insuficiencia cardíaca o tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los que los ISGLT2 estudio tras estudio han ido demostrando que es donde van a demostrar su mayor efecto que van a tener una reducción de peso pequeña pero que también es un dato positivo de los ISGLT2 pero que sin embargo en los agonistas GLP1 y en concreto en la semaglutida vamos a tener unos efectos todavía más marcados en lo que es la reducción de la glicada porque tienen un potencial mayor de lo que puede conseguirse con los ISGLT2 y sobre todo a nivel del peso vamos a tener unas reducciones de peso enormemente marcadas con lo que por tanto es un tratamiento de mayor elegibilidad sobre todo en aquellos pacientes con aterosclerosis y aquellos pacientes con mal control metabólico y obesidad esto sería para enfocarlo desde un punto de vista clínico que los pacientes que vemos los cardiólogos un cardiopata isquémico uno de los pacientes más vistos en nuestras consultas si tiene diabetes militus tipo 2 y además tiene obesidad no podemos obviar que una de las estrategias terapéuticas más exitosas por los tres componentes por el componente de la aterosclerosis por el hecho del tratamiento metabólico de la diabetes militus tipo 2 y por el hecho de la reducción de peso que vamos a conseguir es prioritario utilizar un amonista GLP1 evidentemente Liraglutide fue el primer fármaco que demostró reducción de morbimortalidad pero Semaglutide aporta un beneficio reductor del peso todavía mayor de lo que era Liraglutide y una serie de ventajas que iré comentando también que pueden hacerlo como un fármaco idóneo como agonista GLP1 en este tipo de estrategia terapéutica y por otro lado si nos separamos de lo que sería la cardiopatía en sí de decir bueno un paciente que vemos en nuestras consultas cardiológicas pero que puede ser un paciente valvular o que puede ser un paciente con fibrilación auricular y que tiene pues como dato causal no directamente la diabetes minitus tipo 2 pero tiene diabetes minitus tipo 2 de nuevo este paciente sobre todo en aquellos que tienen sobrepeso u obesidad simplemente por el tema de financiación que nos van a poder permitir utilizar este tipo de estrategias financiadas desde luego vuelven a convertirse en una estrategia alternativa y posiblemente ideal también es verdad que en algunos pacientes utilizaremos precozmente la metformina con isegelete 2 pero también el agonista GLP-1 puede convertirse en una estrategia alternativa o bien sumada a la terapia previa si no se alcanza los objetivos terapéuticos adecuados y el sustan 6 lo que vino a decirnos es que no solamente era todo camino del isegelete 2 que el iraglutide ya había demostrado que tenía reducción de morbi-mortalidad bueno pues el sustan 6 en este caso con isegelete aglutida en su objetivo principal que era la aparición de muerte cardiovascular infarto de miocardio no fatal o infarto cerebral no fatal ya conseguía una disminución de los eventos con respecto al placebo lo que sería el tratamiento habitual y esta forma de conseguirlo que lo que más nos interesa si queremos simplificar y decir bueno pero que conseguimos utilizando una molécula así pues fijaros que son datos de enorme relevancia por un lado una reducción del 26% con respecto a placebo del objetivo principal que hay que tratar a 45 pacientes durante dos años para poder tener un evento reducido de los que se ven en el endpoint principal que además la reducción de la hemoglobina delicada no la conseguimos con la mayoría de los fármacos en diabetes a tal nivel de como lo consigue el agonista GLP-1 y en este caso el semaglutide y la reducción de peso corporal también a un nivel que tampoco alcanza ninguno de los fármacos habituales y por tanto se convierte en una estrategia todavía más alentadora y más grata para poder utilizar en nuestros pacientes además muchas veces nos centramos en que el fármaco ideal en el paciente con diabetes minitus tipo 2 y con afectación renal va a ser los ISGLT2 tienen un perfil idóneo pero no olvidemos que los agonistas GLP-1 y como vemos aquí semaglutide tiene una reducción de la progresión de enfermedad renal de un 36% por tanto también estos fármacos los agonistas GLP-1 y semaglutide pueden tener un efecto beneficioso a nivel renal y por tanto no dejarlo de lado por el hecho de que pensemos que es mucho más útil un ISGLT2 también lo es como vemos los agonistas GLP-1 y es verdad que los datos no siempre son todo positivos existe un dato negativo que es a nivel retiniano pero que parece que es por la reducción de glicada marcada de forma precoz que eso también se veía con la insulina y por tanto es un afrontamiento terapéutico que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que paliar en su uso pero no quiere decir que dejemos de lado al utilizar semaglutide además hasta ahora un dato que yo creo que viene bien en la controversia que podemos tener ahora a continuación el hecho de utilizar semaglutide una dosis semanal puede ser un dato muy útil y además muy relevante en términos de adherencia pero también el que podamos disponer próximamente de semaglutide oral es una opción terapéutica que puede ser de primer orden yo creo que puede hacer que todavía empleemos más este tipo de moléculas si bien los resultados que tenemos hasta ahora son menos marcados que lo que se conseguía con la dosis subcutánea pero también muy alentadores del beneficio a nivel cardiovascular esto todos estos datos los datos del ICGLT2 los datos de los agonistas GLP1 Carlos también ha participado activamente con nosotros en esta estrategia de cómo afrontarlo desde el punto de vista del grupo de trabajo de diabetes dentro de nuestra asociación de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la sociedad española de cardiología y yo creo que es una forma muy sencilla muy cercana este algoritmo que propusimos de cómo tratar a nuestro paciente en las consultas sobre todo cardiológicas con diabetes de militus tipo 2 tiene varios puntos que son primordiales por un lado el poner al mismo orden preventivo a tratamientos con estatinas con aspirina con yecas con ICGLT2 con agonistas GLP1 todos tienen un papel fundamental en la estrategia elegir unos otros o sumarlos todos dependerá evidentemente de las características individuales de cada paciente como vemos podemos tener una opción de enfermedad vascula aterosclerótica que nos lleva a decantarnos por un tipo de estrategia o tener un mayor peso de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal que también nos lleva a decantarnos por otro tipo de estrategia pero en todos ellos las estrategias se pueden combinar y pueden ser útiles luego dependiendo del control metabólico y del peso que es un dato que también yo creo que es relevante en este algoritmo vamos a seleccionar o combinar las diferentes opciones entre las que podríamos plantearnos agonista GLP-1 y SGLT-2 y melformina de forma combinada o bien utilizar cada uno de los tratamientos de forma individualizada finalmente las opciones de tener tratamientos hacia arriba o tratamientos hacia abajo es decir combinaciones que nos lleven hacia utilizar el fármaco o no utilizar o dejar de utilizar ciertos fármacos nos pueden llevar a las diferentes planificaciones de tratamiento a realizar y para ir terminando simplemente tener la indicación elegible de primera línea evidentemente podríamos utilizar los agonistas GLP-1 como primera opción luego tendríamos indicaciones prioritarias en prevención cardiovascular y en la que también podríamos tener la utilidad de este tipo de fármacos en pacientes de muy alto riesgo vascular y finalmente evidentemente cuál sería el ideal que sería que el paciente obeso con eventos cardiovasculares y que tuvieran también muy alto riesgo cardiovascular que son muchos de nuestros pacientes el estudio CAPTUR simplemente nos viene a decir la realidad de nuestros días y es que el uso de este tipo de moléculas es muy pequeño los insigretos se emplean poco y sin embargo los agonistas GLP-1 se emplean mucho menos aún así sorprende que el uso sea más de lo que quizá esperemos y nada más como resumo en final pues que existen fármacos con beneficio cardiovascular que nos ayudan a optimizar el tratamiento de nuestros pacientes que los agonistas GLP-1 tienen un papel fundamental de primera línea las recomendaciones del grupo de trabajo de diabetes creo que las he explicado sobradamente incluyen al agonista de GLP-1 dentro de estas terapias y que semaglutida personalmente pues puede tener unas características especiales una reducción del 26% de MACE de la megalomina marcada del peso de forma marcada y unos efectos beneficiosos a nivel renal muchas gracias Muchas gracias Vicente y a Carlos también por ceñirse al tiempo bueno vamos a abrir un poco debate con respecto a lo que habéis comentado yo voy a ser voy a intentar pues como si fuéramos legos en la materia porque muchos cardiólogos a lo mejor se están iniciando en el manejo de estos fármacos en el tratamiento del paciente con diabetes y si que me gustaría a Carlos ya que te tenemos aquí como endocrino como ahora vamos a diagnosticar también diabetes vamos a estar un poco más pendiente de la diabetes quizás os vamos a llenar la consulta de pacientes diabéticos o a lo mejor no pero cuál sería bajo tu punto de vista el paciente que deberíamos de remitir a endocrino paciente diabético que creéis que vosotros tenéis que verlo sí o sí y cuál pues se podría manejar por el especialista de medicina de atención primaria o incluso por el cardiólogo cuál crees tú que es el paciente que deberíamos de enviar yo creo que el que es muy raro que sería el que tuviese un normopeso que solo es el 10% de diabetes tipo 2 que dirías esto es un tipo 2 o es un tipo 1 hay dudas y puede ser un autoinmune del adulto pero un paciente con sobrepeso u obesidad que es generalmente va a ser de alto muy alto riesgo cardiovascular los tratamientos los puede dar un cardiólogo los puede dar un médico de primaria porque por suerte ni meformina ni SGLT2 ni GLT1 dan hipoglucemia que es el peaje del manejo de insulina y de algunas terapias del diabético con normopeso entonces yo creo que mientras no haya dudas en que si es un tipo 2 o un tipo 1 que es generalmente el paciente que debuta con normopeso o el que debuta con clínica cardinal diabética de pérdida de peso de poliuria polidipsia por el manejo de la insulinoterapia que yo creo que ahora ha pasado un segundo término y luego la posibilidad de hipoglucemia yo creo que tenemos en estos momentos más experiencia a nosotros sería el que nos remitiese el resto yo pienso que lo podéis dar sin ningún problema un cardiólogo que habéis llegado muchos y lo estáis haciendo muy bien y probablemente habría que ver especialidades que aún nos han incluido aquí como son los neurólogos los GDP1 no lo hemos comentado pero reducen más incluso la ciencia vascular cerebral que la cardiopatia isquémica ojalá vengan más especialistas para tratar este paciente porque el peaje de la hipoglucemia no lo tienen estos fármacos entonces yo creo que lo debemos usar otro peaje es el manejo de la aguja que yo creo que ahora lo podemos hablar a ver qué pasa con la aguja el manejo de una de un tratamiento semanal si es para vosotros dificultoso eso os lo plantearé a ti y a Vicente o a Vicente que ha sido el que ha hablado de un paciente que diagnosticamos de diabetes y tiene normo peso o clínica cardinal de diabetes hay que sospechar que pueda ser una diabetes tipo 1 lo más probable es que sea una tipo 2 pero cuidado que ese paciente incluso aunque sea una persona de 60 y 70 años hay un pico de diabetes autoinmune del adulto que se caracteriza por insulinopenia y no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2 con resistencia a la insulina que es la que hemos hablado de alto riesgo cardiovascular que es la que generalmente tiene o un evento cardiovascular o tiene insuficiencia cardíaca son como dos matices entonces a vosotros os va más el de resistencia a la insulina que en realidad es el paciente que tiene más eventos y cuando haya dudas no solo vosotros los médicos de primaria tienen que enviarlo porque yo mismo ayer tuve que pedir anticuerpos de autoinmunidad para ver si son pueden tenerla y puedo medir la insulina endógena puedo medir peptido C e insulina basal que también me aportaría y yo creo que eso sí que ya es de lo poco que nos queda más a nosotros como especialistas para intentar matizar más el tratamiento de ese paciente y esa era la segunda pregunta es decir mientras espera vuestra lista esperan que bueno con el COVID supongo que aumentará y tal podemos ya solicitar alguna analítica y la analítica que pedimos es lo que acabas de decir ¿peptido C? sería interesante yo si hubiese dudas en un momento determinado y no tuvieseis con lo que hablamos de aunque hay mucha variabilidad pero es como vosotros con con la diagnóstica insuficiencia cardíaca a veces nos da algo y si hay una insulinemia basal de más de 12 micrónidas mililitro o un ptido C mayor de 2 que eso le puede pedir cualquier departamento de nuestra unidad es un paciente que se caracteriza por resistencia a la insulina y la terapia no va hacia la hacia la insulina va más a todo lo que hemos hablado entonces es sencillo de pedir y un marcador que en un momento determinado que te lo dice la clínica que está obeso que pero es te afirmaría que seguro que no hay una insulinopenia yo creo porque ya los anticuerpos de autoinmunidad sería más con alguien pues eso con normopeso que no lo tengas muy claro y después a ver si es también se puede pedir antidad antiguero pues antidad y también te diría si hay una autoinmunidad o no si hay autoinmunidad pues a la larga probablemente también haya más un insulinopenia y en ese contexto que tú lo has comentado nos has preguntado Vicente un poco tú con tu experiencia sí que es verdad que a la hora de pasar la barrera a nosotros nos ocurre el paciente que ingresa por un síndrome coronario agudo o tiene una glicada a lo mejor de 9 de 10 a pesar de tratamiento pasar a la barrera de ponerle insulina nos cuesta mucho porque tiene que haber una educación y tal eso es así con el GLP-1 o es mucho más simple Vicente es decir tú ves mucha barrera a la hora de o en la misma consulta que el paciente que ya que no se ha pinchado nunca nada tú ya sale con la receta y prácticamente con una pequeña explicación ya ese paciente lo va a manejar yo a ver yo creo que en esta visión seremos diferentes a los endocrinos ellos seguramente te dirían y Carlos seguramente puede refrendarlo que para ellos es muy similar porque las insulinas tampoco ha sido ningún problema para ellos es un manejo clínico habitual pasar a un agonista GLP-1 tiene un perfil muy similar pero sí que es verdad que desde la la forma de pensar como cardiólogos años atrás el tratamiento con insulina nos echaba muy para atrás era como que no era nuestro como que teníamos que pasarlo al endocrino y por tanto pues cuando un paciente era muy complejo directamente decía vaya a su endocrino o a su médico de familia porque esto no nos toca a nosotros era un error evidentemente porque sí que podríamos hacerlo manejado exactamente igual pero nunca entramos ahí y yo creo que el agonista GLP-1 por necesidad porque además creo que hacíamos mal antes nos abre la mente de que sí que tenemos que emplearlo y cuando uno descubre la comodidad que es el empleo te das cuenta que dices y porque antes no nos tirábamos adelante a valorar unas estrategias como insulina subir ligeramente poner tal y nos perdíamos ahí como diciendo bueno no nos corresponde porque el agonista GLP-1 realmente su uso no es tan complicado ni mucho menos y además es muy útil y muy fácil de aplicar también los pacientes a veces lo de la aguja es que esto es que como es una aguja va a ser complicado los pacientes habitualmente no ponen ninguna ninguna pega al uso de de este tipo de estrategias de empleo subcutáneo y además cuando se les explica bien y cuando estás dentro de un programa de rehabilitación cardíaca cuentas con una enfermería que pueda tener unos conocimientos para poder facilitar al paciente las cosas no ponen ninguna ninguna barrera todo lo contrario yo creo que ven una ventaja en su uso luego la insulina es un fármaco que requiere un autocontrol requiere un objetivo terapéutico de 80 a 130 bueno hay que marcar un objetivo de glucemia eso requiere explicar un monitorizar la glucemia requiere más eso sí que requiere educación diabetológica mientras que un GLP-1 un agonista la única el handicap es el inyectable han cambiado las agujas antiguas eran a veces de 12 milímetros de profundidad luego pasaron a 8 las nuevas agujas de los GLP-1 son de 4 y 5 milímetros de profundidad no tienen ni que aprender a hacer la técnica del pellizco perpendicular no es es sencillo hasta la administración incluso ya hay GLP-1 que se están dando en tratamiento de la obesidad el liraglutides se da en tratamiento de la obesidad y no se le cuenta nada al paciente porque no hay peaje de hipoleucemia entonces yo creo que sí que los cardiólogos cuando veis arteriosclerosis predominante y obesidad que es donde está financiado es vuestro momento porque muchas veces ya hemos visto y en los datos que ha presentado Vicente aunque no venían los de PP-4 tendemos por inercia incluso muchos endocrinólogos a poner un de PP-4 que es neutro a nivel de macroangiopatía cardiovascular y es mucho menos potente en bajar la glucemia y lo bueno del GLP-1 es que nunca hay glucemia que aunque tú lo administres y uno tenga una delicada de entrada en un servicio de cardiopatía isquémica de 6,5 no va a pasar nada no va a tener una hipoglucemia porque lo estamos dando en tratamientos de obesidad con glicadas de 5 y a mí me dicen los pacientes obesos y no me hace usted ningún análisis digo no no es necesario porque este producto no le va a dar hipoglucemia entonces es la gran ventaja y que la aguja es menos dolorosa que antes eran de 12 milímetros ahora es 4 ya os digo ya no es la técnica del pellizco ahora es directamente pertenicular y con 4 o 5 milímetros que son las que se aconsejan ninguna no duele nada y siempre será subcutánea no me la voy a poner intramuscular que era otro de los problemas con las agujas largas con insulina que podían dar hipoglucemia con esta todo va a ser a nivel de tejido subcutáneo y no me tengo que tomar o abdomen o muslo o brazo es muy sencillo y la explicación pues la puede hacer cualquier yo creo que incluso no hace falta enfermedad la puede hacer el facultativo permíteme que me vaya un poco más incluso más abajo porque claro cuando hace 3 o 4 años pues empiezas con esto luego te encuentras con una serie de pequeñeces que claro el cardiólogo encuentra al paciente encuentra ese paciente arteriosclerótico como hemos comentado con índice ese índice de masa corporal de 30 se meten a bucasis consigue al final a través de que sale metformina así que lleva tal al final consigue muy práctico Carlos empezamos con 0.25 durante un mes pasamos a 0.50 tú cómo lo haces luego pasamos a 1 si el paciente lo tolera qué trucos ves tú ves al paciente que va a tolerar lo ves antes te das cuenta que a lo mejor directamente puedes llegar de 0.5 a 1 esas cosas prácticas y luego la segunda que luego también te planteas todo eso te lo sabes y tal y te dice y las agujas dónde están esas agujas para pincharse porque en la caja lleva agujas también la caja de semaglutide por ejemplo o de ligaglutide ya utilizamos menos el de glutide utilizamos semaglutide porque es mucho más cómodo semanal lleva la aguja el paciente la tiene que recoger el centro de salud todas esas cositas que a veces que le pregunta al cardiólogo y si nunca lo ha puesto pues le genera un poco de zozobra un poco desde el punto de vista práctico el sistema te permite hacer 0.25 y 0.50 a la vez entonces se hace cuatro semanas de 0.25 el bolígrafo lleva cuatro agujas tienes completo el mes y a la vez en el mismo abucasis puedes pautar el de 0.50 que se podría mantener seis meses más ¿por qué hay que empezar 0.25 y 0.50 por la tolerancia? es verdad que la mayoría lo toleran bien pero si empezamos con 0.50 de entrada te puedes encontrar gente con náusea o con vómito entonces vale la pena un fármaco como la meformina que hay que mirarlo con gusto que su único problema realmente el único problema no es la aguja son los efectos gastrointestinales un mes con 0.25 lleva cuatro agujas el bolígrafo de semaglutide y al mes siguiente que ya lo has hecho de 0.50 que te puede permitir seis meses yo por supuesto cuando vuelve ya le hago un miligramo intento siempre llegar a la dosis máxima pero la primera vez hago al ARE 0.25 0.50 lo permite el sistema el sistema solo te permite un mes 0.25 y ya al siguiente mes pasa a 0.50 y aunque esté bien con 0.50 va a estar mejor con un miligramo porque un miligramo le va a perder algo más de peso y además de la protección cardiovascular me viene bien el control metabólico entonces si se puede hay que intentar llegar a un miligramo pero si no 0.5 miligramos es también una gran dosis tiene las agujas y las agujas que lleva el semaglutide son de cuatro milímetros las más cortas las que se ponen los niños y esta se lo ponen los grandes obesos por eso hay que evitar agujas cuando las tienen que comprar como mucho hay que utilizar agujas de cinco milímetros tanto ellos como las insulinas los bolígrafos de insulina no deben usarse nunca de profundidad mayor de cinco milímetros eso lo hemos aprendido porque duele mucho menos con las agujas de cuatro y cinco milímetros nunca se quejan de dolor y las lleva el bolígrafo si yo lo que comentaba antes del tema de la estrategia en rehabilitación es que es muy cómodo para nosotros y dentro del manejo de este tipo de pacientes pautar los 0.25 dentro del primer mes de seguimiento está plenamente en seguimiento por enfermería de nuestra unidad de rehabilitación cardíaca todas las semanas los ven a los pacientes es decir si tienen alguna duda ahí pueden ayudarles y nosotros es verdad que se puede hacer la prescripción como has dicho 0.25 y 0.50 pero bueno lo que solemos esperar es que como dentro del programa podemos hacerlo luego en el seguimiento le hacemos la prescripción de 0.50 para subir dosis es verdad que nosotros nos quedamos en los 0.50 porque por el seguimiento dentro del programa a los tres meses habitualmente pasan al control por el médico de familia entonces damos por hecho a lo mejor esta es una cosa que podríamos pulir y mejorar y a lo mejor aquí Carlos nos puedes dar un consejo de cómo hacerlo pero bueno damos por hecho que como ya lo hemos dado con 0.50 lo derivamos para que le siga al médico de familia y bueno es verdad que es un seguimiento que tiene que hacerse de la diabetes por el médico de familia con lo cual entendemos que en el seguimiento lo subirían no sé hasta qué punto veis que eso queda ya en 0.50 y no se sube lo importante lo importante es que lo importante es que la semagnutide vale igual el de 0.50 y el de un milígramo es como los PCSK9 el alirocumab vale igual el de 75 que el de 150 mismo precio más eficacia en reducción de glicosilada más reducción de peso tengo más reducción de glicada más reducción de peso a nivel cardiovascular no tengo estudios que me lo diferencien pero probablemente también entonces igual precio hemos de intentar llegar a la dosis y el problema de tolerancia generalmente es al principio pasar de 0.5 a un milígramo normalmente porque el paciente ha llevado una tolerancia de 3, 4, 5 o 6 meses entonces yo sí que recomiendo a los médicos de primaria o al cardiólogo cuando tenga que repetir la receta si ya lleva 3 meses de 0.50 pasar a un milígramo porque tiene que hacerlo y ya renovarlo con un milígramo porque el sistema no es el mismo coste yo hago lo mismo con los PCSK9 yo doy el Airocumab siempre hago 150 no 75 mismo precio parecidos efectos secundarios más potencia entonces intento y no siempre hacer 150 sí parece que sí que es verdad que llegar a uno mejora el tema como me ha dicho del peso y de la glicada sin embargo a nivel cardiovascular en los subanálisis aquellos que no llegaron por intolerancia de 0.50 a 0.25 a nivel cardiovascular tienen el mismo beneficio si no has llegado por lo que se llegan los ensayos para acordaros Lorenzo el diabético también tiene riñón y aparte la 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 te va a agradecer y el paso de 0,5 a un milígramo, hay una pérdida de peso de por lo menos 2-3 kilos más adicionales, va a haber dosis ya de semaglutina de 2 milígramos y para la obesidad la dosis va a ser de 2,4 milígramos y estamos dando dosis muy inferiores a las que vamos a dar en obesidad entonces hemos de perder miedo al manejo de dosis. No, por supuesto, yo creo que hay que llegar a uno, pero si no tolera tampoco nos vamos a dar. 0,5 es un franco. 0,5 es un no va a servir de nada, no, no 0,5 y sobre todo si hubiese nefrólogos el paciente de nefrología que tiene más náuseas, que tiene un escena renal crónica estadio 4, los nefrólogos habitualmente se quedan muchos con 0,5 paciente con un filtrado de 18, de 20 que ya de por sí es nauseoso yo no recomiendo muchas veces llegar a un milígramo porque ahí sí que el efecto de más pérdida de peso a veces lo contrarrestas con la náusea entonces lo que me la dosis que tolera es sin náusea yo si con 0,5 no tenía náusea y con un milígramo empieza con náuseas se queda con 0,5 es una muy buena dosis también claro y luego el otro gran fármaco tanto Vicente como Carlos los SGLT2 desde el punto de vista práctico hay por ejemplo de empaglifocina hay también dos dosis está la de 25 y está la de la de 10 ¿verdad? sí, sí a nivel cardiovascular normalmente empezamos normalmente empezamos con 10 y nosotros en general dejamos 10 a nivel de a nivel del control de la delicada sí que parece que hay beneficio de 25 Carlos ¿tú cómo lo ves? no, no prácticamente no hay en algún estudio hay alguna ventaja y es verdad que luego si hay un problema renal también esos estudios son con 10 se podría aquí aunque yo soy de dar 25 miligramos porque es algo más potente en el control metabólico y yo me voy al final también a intentar mejorar el control metabólico realmente 10 y 25 se podrían manejar muy bien y 10 miligramos si llega una enfermedad renal estadio 3 los trabajos son con con 10 miligramos entonces ahí no le veo tanta le veo a lo mejor menos ventajas que al que te he comentado intentar llegar a un miligramo con con semaglutin y y ese GLT2 bueno entonces simplificando el mensaje la dosis baja 10 miligramos de epaglifocina suficiente no tenemos que que vamos que 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 confundirnos con con haber llegar y escalar desde el punto de vista práctico también Vicente y Vicente bueno Vicente que tienes sí un perfil de paciente más parecido al nuestro que son con glicadas más bajas etcétera y ese GLT2 efectos secundarios a ver yo el comentario que estabais haciendo antes las dosis yo si tiene una glicada especialmente alta empiezo con la dosis alta de de epaglifocina y y yo la tolerancia la sensación que tengo en el control estrecho de los primeros meses no veo diferencias significativas con con las dos dosis o sea que realmente tampoco me preocupa eso sí que es verdad que si tiene una glicada como muchos de nuestros pacientes baja con un diagnóstico de diabetes de poco tiempo y que está porque ha tenido un infarto de miocardio y está con con ya digo seis con algo pues a lo mejor empiezo con la empaglifocina dosis bajas y ya está no hace falta tampoco subir más porque no no tengo ese objetivo metabólico creo que desde ese punto de vista el empleo de los Isigeret2 es cómodo no me da especial problemática y aunque es verdad que tienen más 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 temas de infecciones yo creo que si se aconseja adecuadamente no he tenido especialmente en mis pacientes no he tenido tantas malas experiencias es verdad que a lo mejor como el seguimiento es estrecho en el tiempo igual luego en la evolución sí lo ven más los médicos de familia más casos pero explicándoles bien el 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 riesgo preventivo de evitar las infecciones no no he tenido experiencia aunque sí que es verdad que se dice que hay pacientes que tienen predisposición a ello no no ha sido la experiencia que he tenido yo evidentemente Carlos tendrá más más experiencia en ello yo creo que si se da con cada vez lo damos con glicadas más bajas hay menos glucosuria y hay menos micosis teníamos muchas más micosis cuando lo dábamos con glicadas por encima de 8 pero como ahora se está dando con glicadas hay menos carga glucémica menos glucosuria y también insistimos más en la prevención que es básica y luego si hay una infección micótica que se trate con fluconazol 150 miligramos dosis únicas y es la primera porque antes se daban cremas que no eran suficientes en el tratamiento entonces si hay una infección micótica 150 miligramos dosis únicas si hay una segunda infección probablemente 100 miligramos de fluconazol una semana y luego ya valorar el beneficio o riesgo pero realmente no hay mucha no estamos teniendo infección micótica porque hay menos carga glucémica y todas las infecciones que habéis visto siempre casi siempre es tratable con fluconazol o sea que parece que la causa principal nosotros fracasamos al principio porque dábamos mucho tratamiento tópico y no estábamos dando el fluconazol pero cuando hemos dado en la primera infección que yo ya lo dejo habitualmente se lo digo al paciente 150 miligramos le dejo preparado incluso el tratamiento si le ocurre una dosis y si ya vuelve a tener una segunda infección y tenía un alto riesgo cardiovascular insisto en el de la semana pero realmente yo suspender por infecciones micóticas muy muy raro más al principio porque lo dábamos con más carga glucémica y Carlos y a la última pregunta nos estamos pasando 10 minutos pero como hemos tenido el problema técnico los telespectadores o los espectadores videospectadores e internautas no lo permitirán solamente una pregunta el tema de la diferencia en cuanto a la pérdida de peso cuando tú ves los efectos de los SGLT2 también pierden peso y los GLP1 principalmente un efecto principal es la pérdida de peso ¿qué diferencia ves tú en la práctica diaria? porque yo luego te la diré pero igual verás la misma con los SGLT2 pierden más peso menos igual duradero no duradero frente a los análogos del GLP1 el SGLT2 es muy predecible todo el mundo va a perder su 2-3% 2-3 kilos 4 y es predecible el GLP1 hay hiperrespondedores pero hay un 20% que no responden entonces tú lo vas a ver ya desde el principio cuando pongas 0-25 de semaglutide el hiperrespondedor ya desde el principio te dice que se le ha quitado la ansiedad aquí le va muy bien al que era buscaba mucho la comida que tenía mucha adicción por la comida porque el efecto del GLP1 es inhibición del apetito sobre todo SEMA y LIDA glutide que son de tamaño pequeño y pasan barrera de mato encefálica los glucosúricos lo que hacen es el efecto de eliminar glucosa por la orina y entonces es un mecanismo siempre predecible el otro depende la ansiedad y cómo comía de rápido si comía muy rápido no le va a permitir comer rápido el semaglutide y va a hacer que el vaciamiento sea más lento y va a perder más peso también va a tener un efecto secundario mayor pero es verdad que puedes esperar respuestas mucho más espectaculares en términos absolutos cuando ves los estudios son muy similares pero porque hay mucha gente del GLP1 que bueno mucha gente un 20% que no responde un 10% y luego gente que a lo mejor no intención de tratar y no llevo luego al GLP1 de tratamiento pero el GLP1 en práctica real siempre pierde más peso si el motivo de dar es la obesidad yo me decanto siempre más por un GLP1 y sobre todo porque me lo financian si tiene un IMC de 30 o más si yo a alguien con un IMC de 31 o 32 le doy un ISGLT2 baja 28 y ya no le puedo financiar el GLP1 entonces una estrategia terapéutica prefiero en el paciente obeso a no ser que predomine mucho la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal me voy directo antes al GLP1 y rápidamente voy a dar el ISGLT2 porque el paciente obeso generalmente es de tripleterapia y me formina pero probablemente voy antes GLP1 y luego ISGLT2 a no ser ya os digo que predomine mucho la insuficiencia cardíaca que claramente me dio antes al glucosódico y a mí también me da la sensación perdón no sé si a Vicente también que el ISGLT2 pierden el peso al principio pero luego como que lo vuelven a recuperar el GLP1 es como más mantenido el que es muy respondedor hay pocos hiporrespondedores pero el que es muy respondedor lo mantienen esa pérdida de peso la mantienen a lo largo del seguimiento los 3, 4, 5 años que a lo mejor lo sigues y eso no está tampoco tan reflejado en los ensayos clínicos y un poco pues esa era la opinión pues nada muchas gracias antes que nada que se sepa que en obesidad las dosis que se van a dar sin ser diabéticos los digo para no tener va a ser 2,4 miligramos de semaglutide y el y el dulaglutide en diabetes va a ser hasta 4,5 y estamos dando 1,5 es decir estamos dando dosis muy por debajo de las dosis que en diabetes se me ha mutido a ser 2 miligramos y podemos dar con tranquilidad la dosis y la cuestión es la tolerancia pero por efectos secundarios no tengáis miedo porque hay menos efectos secundarios graves con GLP-1 que con insaglp-2 porque es la náusea y el vómito y el paciente habitualmente es el que lo deja porque a lo mejor hemos ido muy rápido en la secuenciación a lo mejor esa gente hay que ir más despacio muy bien pues muchísimas gracias la verdad que ha sido muy interesante y desde el punto de vista práctico pues nos habéis ayudado yo creo a los cardiólogos de la comunidad valenciana y que se han conectado en directo y que luego la podrán ver offline cuando quieran porque estará accesible desde el canal de YouTube de la Sociedad Valenciana de Cardiología y también agradecer a Novo Nordis pues lo de siempre su patrocinio para podernos haber reunido aquí muchas gracias Carlos muchas gracias Vicente y nada hasta la próxima seguramente será pronto muchas gracias gracias a los que se han conectado exacto también gracias gracias gracias